¡Mira! ¡Mira! A ver Estelita, ¿qué te trajo Santa Claus? ¡Abre! ¡Abre! ¡Oh Dios mío! ¿Qué más? ¡Hay otro! ¡Mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sexy! Diego! Diego, ¿qué te trajo Santa Claus? ¡Qué lindo! ¡Oh Dios mío! ¡Mari, ¿qué te trajo? ¡Mari! ¡Qué lindo! ¡Mari, ¿qué te trajo? ¡Ay a mí me trajo! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Muy me encanta! ¡Mari, mi santo! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Qué blusa más preciosa! ¡Mari, mi santo! ¡Mari, ¿qué te trajo? ¿Mari, mi santo? ¡Mari, mi santo! ¡Mari, mi santo! ¡Mari, mi santo! ¡Mari, mi santo! ¡Mari! ¡Adiós! Black is bird Y este... ¡Hila! ¿Qué tienes? ¡Hila! 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 Y mi padre ya se quedó sus regalos